...puestas, fue lo que presentó el Partido Independiente, el presidente Tabaré Vázquez, justamente en busca de mayor transparencia y potestad de control, ¿no?, por parte del Estado. Vamos a repasar en tape qué fue lo que pasó. Son nueve medidas. Hay dos que promueven mayor incidencia del Tribunal de Cuentas y de la Junta de Transparencia y Ética Pública, y una que elimina el uso de las tarjetas corporativas. El sistema político tiene que dar señales firmes de mayor autoexigencia en lo que tiene que ver con las reglas de juego y estas medidas van en esa dirección. Mieres le entregó a Vázquez un documento con 22 páginas, con ocho proyectos de ley para estas medidas. Entre las propuestas, el Partido Independiente planteó que las observaciones del Tribunal de Cuentas tengan efectos suspensivos cuando se trate de montos elevados o de urgente consideración. Que la Junta de Transparencia y Ética Pública tenga función más activa en tareas de investigación judicial. Que sea obligatorio la publicación de declaraciones juradas de legisladores, ministros, subsecretarios, directores de ministerios y de los entes, y no solo del presidente y del vicepresidente de la República. Elegir por concurso a gerentes de entes, de empresas privadas pero de propiedad estatal y directores de hospitales públicos. Y prohibir el uso de las tarjetas corporativas por parte de directores de entes y servicios descentralizados. Lo que esperamos obviamente se lo vamos a transmitir también a los demás partidos políticos y nuestro objetivo es que haya un avance en términos de consenso y que estas cosas no queden solo como una declaración del Partido Independiente que lo que hace es poner arriba la mesa estos temas sino que aspiramos a que se conviertan en legislación vigente. Entre las que más sonaron por allí, obviamente está esa frase de Mieres, del Tribunal de Cuentas está pintado. Que eso es algo que ya lo sabemos hace rato. Y la pregunta es, ¿una nueva ley o decreto o lo que termine saliendo de este proyecto va a cambiar ese escenario? Porque en definitiva todos los partidos políticos, todos los legisladores ven lo que pasa con el Tribunal de Cuentas. Y en algunos casos el Tribunal de Cuentas observa, en el caso de los subsidios, observa el de Sendik, no observa el de otros legisladores. Entonces, ¿hasta dónde en realidad es un tema de legislar y obligar? ¿Y por dónde pasa por voluntad política? Con lo cual estaríamos en el mismo punto si cambiara el gobierno, por ejemplo. A ver, está bárbaro lo que decís. Nosotros respecto al Tribunal de Cuentas proponemos dos cosas. Ahora voy con respecto a eso. Pero en cualquier medida legislativa puede ser vulnerada. Y con respecto a eso los legisladores tenemos poco para hacer. Cuando la gente viola la ley no hay nada para hacer. Pero yo creo que aún en términos legislativos se pueden avanzar cosas. Lo del Tribunal de Cuentas es una pena, por decirlo menos. Tenemos ahí toda una acumulación de desperdicia, desperdiciada. Y nosotros una de las cosas que proponemos es la posibilidad de un convenio entre el Parlamento y el Tribunal de Cuentas para asesoramiento. Para asesoramiento para proyectos de ley, pero particularmente para asesoramiento a la instancia presupuestaria. Y esto no tiene que ver con cuestiones de corrupción, que parece que está de moda, sino que tiene que ver con déficit que tiene el Parlamento para muchas cosas. Y a mí me parece que eso es muy importante. La otra cosa que proponemos es que algunas, por lo menos algunas de las observaciones, y que quede dicho en la ley, del Tribunal de Cuentas, tengan efecto suspensivo sobre los gastos que se proponen. ¿Por qué no lo proponemos para todos, para todas las asesoraciones del Tribunal de Cuentas? Porque paramos la máquina del Estado. Porque hay 3.000 observaciones por año. 3.000, exacto, sí. Pero sí algunas, las de mayor magnitud, decimos nosotros, que se detengan, que no sigan adelante si el Tribunal de Cuentas las observaciones hasta tanto no se pronuncie. O bien la Asamblea General, o bien si se trata de temas departamentales, la Junta Departamental. Y en esos momentos, entonces por lo menos sobre esas decisiones que implican una magnitud grande de gasto, se tenga que pronunciar la ciudadanía a través de sus representantes. Bien. Otro de los temas es la Junta de Transparencia, ¿no? Claro. Que ahí también, lo que no nos puede pasar es que la Junta de Transparencia y Ética Pública se transforme en una especie de biblioteca nacional de archivo de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Eso no es deseable. Nos parece que tendría que jugar algún rol adicional. Y bueno, por ejemplo, hacer auditorías de estas declaraciones juradas. Por ejemplo, que se puedan meter. O sea, hoy por hoy las declaraciones juradas de los legisladores, solamente si la justicia las pide, se abren. ¿Está mal? En todo caso, que la Junta de Transparencia y Ética Pública pueda mirarlas, pueda auditarlas. ¿Y no puede? Hasta el día de hoy no lo ha hecho. Porque en realidad la Junta de Transparencia y Ética Pública venía sin mucho trabajo, sin presupuesto, dicho por los propios integrantes, hasta que saltó la moda de luchemos contra la corrupción en los últimos meses. Pero venían sin mucho trabajo para hacer. Las únicas que están abiertas son las del Presidente de la República y las del Vicepresidente de la República. Las otras se entregan cerradas. Y así quedan cerradas, a menos que la justicia las pida. Entonces, ahí nos parece que la Junta de Transparencia puede jugar un rol más importante. Primero, auditándolas. Y segundo, siendo un auxiliar, por ejemplo, del Ministerio Público y Fiscal, colaborando con eso. Son, si me permite, Radio, para el panel y para Tribuna, ¿son medidas que de verdad estamos necesitando? ¿Pasa por nueva legislación? ¿O son medidas oportunistas, puesto que efectivamente está sobre la mesa la lucha ferviente por transparencia? ¿Qué opinan ustedes? Y que entonces, cerca del periodo electoral, bueno, vamos a ver quién saca... El proyecto de qué partido finalmente es el que se puede abanderar con esta lucha. Yo creo que perfilarse con estas cosas está bien. Y más un partido chico, me parece que hace bien cuando está todo el mundo pendiente de eso. Yo creo que algunas medidas que proponen son correctas. Se quedaron cortas en otra, como todos siempre están ahí. Ustedes no se animan a jugarse. Es decir, declaraciones juradas, no solamente presidente, vicepresidente. Es decir, podría incluir también la justicia, Suprema Corte de Justicia, fiscales, etc. Y sería interesante que se hicieran públicas. En otros países, las declaraciones juradas de determinados jerarcas son públicos. Si yo no tengo nada que ocultar... Pero que sean públicos para todo el mundo. No cuando se vayan a... No proponemos eso. En el diario oficial. No incluyen jueces. El poder judicial parece que fue una cosa... Es un poder del Estado y es muy importante. Y ahí también puede haber corrupción. O puede haber problemas. Lo de la tarjeta corporativa me parece un disparate. Sinceramente, me parece un disparate. El cuchillo puede ser para cortar el asado o matar a uno. La tarjeta corporativa como instrumento es buenísimo. Las empresas privadas los usan. Usan, pero evidentemente alguna persona que tiene ética o que no se da cuenta la usa mal como ha pasado en el gobierno. Sobre todo la herramienta como trazabilidad de los gastos. ¿Por qué no a la tarjeta corporativa? La primera cosa antes que eso no es porque estamos cerca de las elecciones. No podemos estar más lejos de las elecciones. Quiero que... Claro, eso. Esto no podemos estar... Este es el momento más lejos de las elecciones que existen. De las anteriores o de las próximas. No hay otro momento más lejos. Si vos querés encontrar otro momento más lejos es este. La importancia es en la próxima. Pero además, lo de la tarjeta corporativa. El problema de la tarjeta corporativa que puede ser el uso, además es su naturaleza. Porque en general, cuando se refiere a gastos corporativos, no es un viático. La gente confunde. Ay, la tarjeta corporativa se puede controlar, el viático no se puede controlar. La tarjeta corporativa no es un viático, es para gastos corporativos. Debiera ser excepcional su uso. Y lo que pasó en la vida de los hechos es que se transformó en una cosa que se utiliza a la par de los viáticos. Tenemos hoy hecho una denuncia penal de un legislador que gastaba tanto de tarjeta corporativa como de viático. No tiene que ser así. Está mal usada. Ergo, no, no funciona. Sería mejor eliminar viáticos, todo con tarjeta corporativa y se reindicen. No, porque la tarjeta corporativa no es para viáticos. Ese es el error conceptual. Bueno, pero ¿y si se le cambia el espíritu? Cambiale lo que vos quieras. Pero la tarjeta corporativa... Las empresas privadas lo usan correctamente y si no lo usaste, echan. Vamos a entenderlo. Yo creo que yendo al plano de la inclusión financiera, a los efectos prácticos y ajustándonos a la coherencia con que ahora nos estamos manejando, creo que en realidad la tarjeta debería ser como el medio natural en cuanto se canalicen todo tipo de gastos, sean viáticos o sean otro tipo de gastos inherentes a la función pública. Voy en la misma línea que Alfredo, porque un instrumento se utilice mal no significa que hay que suprimir dicho instrumento. Yo realmente lo que quería comentar es acerca del último punto en cuanto a la asignación de los cargos de las direcciones y los entes autónomos. Que me parece un poco inocente pensar que vamos a poder llegar a canalizar esos cargos a través de un concurso, un llamado, cuando en realidad sabemos que esos cargos suponen una designación en cuanto a la oposición para que cada partido de la oposición de acuerdo a sus votos pueda tener representación en dichos organismos. Y son cargos en realidad políticos, no técnicos. Entonces realmente no sé qué papel juega la meritocracia. La otra pregunta es que confianza dan los concursos, no era el propio expresidente Mujica que no le gustaba el concurso. No, no, ahí hay un error. Nosotros proponemos que los cargos gerenciales sean por concurso, que no es lo mismo. Los directores tienen que ser cargos políticos, obviamente. Nosotros proponemos que los cargos gerenciales tienen que ser por concurso. Eso sí, es distinto, me parece. ¿Están de acuerdo con ese aspecto? Sí. Si no, después terminan contratando asesores, asesores y más asesores. Si estamos hablando de cargos técnicos, yo creo que sería lo correcto. De todas maneras, yo creo que estamos asistiendo tanto en este caso como en el anterior al efecto Sendik, ¿no? Esto es todo... Esto es coletazo de Sendik, ¿les parece? Es coletazo, para mí, humilde. Interpretación es coletazo del efecto Sendik y de la importancia que a partir de ese efecto se le ha dado a la transparencia, a la ética y demás. De todas maneras, yo creo que hay algunas cosas que están hoy a la mano con la legislación que hay y no se usan. Es la Asamblea General, son los legisladores los que tienen cientos de recursos del Tribunal de Cuentas a los que no les dan bolilla y entonces ahí es donde el proceso del Tribunal de Cuentas muere, se interrumpe. Entonces me parece que antes de comenzar a sumar nuevas cosas, hay que mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo mal. Tenemos legisladores con pases a comisión donde los funcionarios no marcan tarjeta, no sabemos si van o no van. Tenemos el tema de los viáticos, las declaraciones juradas, solo algunos legisladores por decisión de su sector presentan declaración jurada. Entonces me parece que está muy bien todo esto, pero no hemos podido aplicar ni en casa la reglamentación que tenemos para seguir pensando con grandes cosas. ¿No hay un punto ahí, Radio? Otro asunto es lo que tú decías, la Junta de Transparencia, que se formó una Junta de Transparencia con gente muy notable, que me merece todo el respeto, no tenían ni abogados. Y ahora les queremos encomendar por poco que salvar a la patria. ¿No hay un punto en lo que plantea Verónica? Sí, no, hay datos inexactos. No es verdad que solo algunos legisladores por decisión de sus sectores hacen declaración jurada. Todos hacemos declaración jurada. El problema es que no son públicos. Bueno, lo que nosotros proponemos es que sean públicas. ¿Y por qué no lo hace el Partido Independiente? ¿Por qué no abre sus declaraciones juradas? De hecho, mire, ya lo hizo y algunos otros lo han hecho. No hay problema en hacerlo, pero lo que pasa es que si no es obligatorio, lo que hacemos es lo que... ¿Pero como señal? Como señal, de hecho, mire, ya lo hizo, insisto. Lo que pasa es que el tema es que siempre los van a hacer los que no tienen nada que ocultar. Por eso nosotros proponimos que por ley sea pública. Pero si no es que los parlamentarios tenemos que presentar nuestra declaración jurada. Claro, pero eso hay que hacerlo por ley. Yo no puedo dejarlo librado a la libre voluntad de cada uno de vestirse o no. No, porque el que no se desviste es justo el que va a tener algo para ocultar. Hay una sensación que es, bueno, si no lo hacen todos, nosotros tampoco lo hacemos, como pasó con el tema de los viajes. Queda claro que a la vista de todo el mundo, el que no se desviste, por algo es. No, pero acá me parece que se están mezclando muchas cosas que van todas enrabadas en este tema de la corrupción y no todas necesariamente están vinculadas. No necesariamente están vinculadas y tampoco son algunas de las medidas eficaces o la panacea contra la corrupción. O sea, el hecho, por ejemplo, de la declaración. Yo desde que soy chico escuchaba en mi época si hablaba de ley cristal. Me acuerdo que yo era chico si hablaba de ley cristal que yo no entendía bien qué quería decir ley cristal y siempre me gustaron estas cosas y tengo 63 años. Por lo frágil. Bueno, ley cristal, no. Era por lo transparente, la transparencia. Bueno, finalmente después de 40 años se aprobó esto de la Junta contra la corrupción. No sirvió de mucho. O sea, yo no conozco, salvo que alguien me corrija, no conozco ningún caso donde haya habido una sospecha o una investigación de corrupción en el cual una declaración jurada haya sido la prueba de que hubo un enriquecimiento ilícito o un aprovechamiento. Entonces, quiere decir que esa medida como tal en los hechos no funciona. Lo que sí me parece muy interesante, muy interesante y lo voy a suprimir, es el relanzamiento de la figura del Tribunal de Cuentas. Eso me parece muy importante porque es un organismo del Estado, si se quiere, de segunda o tercera línea, que nunca ha sido, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, nunca ha sido, digamos, acusado de politización. O sea, el cuerpo técnico del Tribunal de Cuentas nunca ha sido sospechado por nadie, se maneja con solvencia, con profesionalismo, pero... Y bueno, porque en definitiva no es vinculante, entonces, ¿quién se va a oponer? Pero justamente... Que digan lo que quieran, total. Pero justamente tenemos un cuerpo del Estado que está por encima de cualquier sospecha, un cuerpo del Estado integrado por profesionales que nunca nadie ha tachado y justamente ese cuerpo no le damos importancia. ¿Qué se me parece que es el caso? Pero me parece clave. Y voy a poner el ejemplo, para salir del caso Sendik, el famoso avión presidencial. El avión presidencial fue observado por... El gasto del avión presidencial fue observado por el tema de cuentas. Y si hay un tema que realmente había que poner en la lupa, era ese. Ya está comprado, ¿viste? Pero ¿por qué había que poner en la lupa? Porque el vendedor era un proveedor importante de plaza, con conexiones personales muy importantes, que además ha sometido a juicio a tuiteros, en fin. Bueno, ese caso, que además se decía que era un avión ambulancia, que no entraba a la camilla. O sea, bueno, todo se observó y no se le dio... No se acató la observación. Pero lo mismo pasa con... Perdón, perdón, hubo que recomponer la integración política del Tribunal de Cuentas, sacar a un ministro oficialista que no le gustaba el avión presidencial, poner a otro para que finalmente se aprobara el gasto. Quiere decir que hubo un caso concreto, hubo un caso concreto donde una observación del Tribunal de Cuentas hecha por técnicos profesionales no fue tomada en cuenta. Vaya, si no será importante relanzar la figura del Tribunal de Cuentas. ¿Tenés idea alguna que fue tomada en cuenta? ¿Me permite ir a una vuelta por tribuna, José Luis? Sí, yo lo que veo que uno de los problemas que tenemos es que las propias propuestas muchas veces denotan, con perdón de la expresión, el desconocimiento del propio sistema jurídico. Un poco tiene que ver con lo que veíamos en el panel anterior, ¿no? En el sentido de que todos los funcionarios públicos, por ejemplo, están impedidos de interesarse en sus propias cuestiones personales o de terceros. Lo cual, obviamente, es una norma muy sabia que incluso anticipa a la Convención Interamericana que hablábamos hace un momento. Pero con respecto a esto, por ejemplo, al Tribunal de Cuentas... O sea, lo que quiere decir es que no es necesario seguir legislando... Pero a ver, el control último, como decía Verónica, de las observaciones del Tribunal de Cuentas, lo tienen los legisladores y eso es sano que sea así, porque el Tribunal de Cuentas no puede estar por encima de otro poder. Entonces, en definitiva, lo que no visualizamos en la gente y no le aclaramos es qué cosas, por ejemplo, se observan y qué tipo de soluciones habrían para esas cuestiones. Por ejemplo, una de las observaciones más comunes que hay es cuando los organismos se anticipan a gastar antes de tener la orden para gastar. Eso puede suceder, por ejemplo, en la compra de comida de un merendero o de un comedor de una escuela. Entonces, yo diría, voy a pasar un mes sin que los niños coman en un comedor de escuela porque el Tribunal de Cuentas me observó el gasto. No, voy, compro los alimentos y después responsablemente rindo cuentas. Es decir... Bueno, por eso habló de algunas observaciones. Los mecanismos constitucionales funcionan, funcionan en la medida que los legisladores digan, bueno, tenemos 3.000 observaciones de gastos, cuáles son las realmente que podemos en su espíritu legitimar y cuáles no. Bien, Melissa. Creo que algo destacable lo que apuntan a estas medidas es que generalmente se actúa sobre lo ocurrido y es porque los mecanismos de prevención fallan o son débiles o no se tienen en cuenta. Justamente lo que buscan varias de estas medidas es fortalecer esos mecanismos de prevención. Y por otro lado, resaltar lo que se decía sobre las voluntades, que no quede liberado simplemente a las voluntades porque es en las voluntades donde hacen ruido también los intereses. Bien, Federico. Sí, hay algunas medidas que obviamente que la lógica pueden entrar, que son viables, que son para generar más transparencia, pero después lo que le pasa a la mayoría de la gente en la casa que ve, dice, se hizo esto porque iba a ser más transparente y mirá, ahora resulta que sale más dinero, no se controla, no se gasta, y una medida que podía ser bien intencionada, que a todos nos parecía que estaba bien, también termina que después el Estado, la gente, tenemos que pagar más. Y una de ellas puede ser las tarjetas corporativas. Y en la discusión de los gastos de las tarjetas corporativas y la rendición de los gastos, muchos diputados, senadores, han dicho, no, no, yo no tengo que rendir porque a mí nada me obliga, no hay ningún reglamento, ni ley, ni nada que me obliga. Y eliminar las tarjetas corporativas y los gastos que se están haciendo es, a muchos directores, a muchos gerentes, decirle, bueno, entonces a partir de ahora te vamos a aumentar el sueldo para que esos gastos que antes te íbamos a controlar, que sabíamos en qué se venían usando, ahora los vas a poder hacer, pero como son parte de su sueldo, no los vamos a controlar. Lo mismo que los viáticos. Ahora no es que llevas la tarjeta corporativa y la utilizás como viático, sino que a partir de ahora, cada viaje que hagas hay un monto estipulado, esta plata es tuya, no la tenés que liquidar, no tenés que rendir cuenta que hiciste con eso, si lo gastaste o no lo gastaste, tampoco me vas a tener que devolver nada, porque no hay más tarjeta corporativa, este dinero es tuyo para viajes. Bien, pero ¿dónde dice que no va a haber rendición de cuentas de cualquier otro dinero que se otorgue a un funcionario? Y son los mecanismos que no quedan establecidos. A ver, las tarjetas corporativas, insisto, hay una confusión, se confunde la tarjeta corporativa con los viáticos, la naturaleza de la tarjeta corporativa es gastos de la empresa, que no tendría por qué hacer, si tendrían que ser excepcionales, insisto, porque inventamos un mecanismo regular para una cuestión de excepción, el problema no es el manejo bien o mal, el problema es que no tiene sentido haber inventado un mecanismo regular para una cuestión que es de excepción, no tiene por qué hacer nadie gastos corporativos permanentemente, no amerita la tarjeta, independiente de que se haya utilizado bien o mal. Punto uno. Punto dos, tribunal de cuentas. Empecé por eso cuando empecé a hablar, y no empecé por decir las declaraciones y a ver que el tribunal de cuentas suspende o no suspende, empecé por decir el tribunal de cuentas es una pena la acumulación desperdiciada. Esto, para que quede claro además de que no está dicho por oportunismo, yo lo escuché siete veces en la Cámara, decir por el diputado Iván Posada cada vez que discutimos una rendición de cuentas o un presupuesto. Siete veces. Está en el programa de gobierno del partido, lo hemos dicho todas las veces. Lo único que hicimos ahora fue presentarlo a un proyecto de ley, pero lo venimos diciendo siempre, todo el tiempo. Nos parece una pena, un desperdicio. El tribunal de cuentas es muy importante y entonces tenemos que escucharlo. Y tenemos que escucharlo, y me parece que la mejor manera de escucharlo a todos es que esté en la ley y que nos obligue a parar determinados gastos si el tribunal de cuentas los observa. Y la siguiente cosa es que nos asesore. Los déficits que tiene en materia de asesoramiento el Parlamento son insoportables, pero no es nada más que porque la gente creerá que nos rascamos, sino porque además hay cosas que no sabemos y que sería muy bueno que tuviéramos un asesoramiento con ese nivel de desperdicio. Bien, hacemos una pausa y enseguida volvemos.